Hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro de mis videos, mi nombre es Daniela, bienvenidas a las nuevas suscriptoras a mi canal. Hoy les tengo el video clásico de los productos que me gustaron, que me encantó encontrar y que los utilicé todo el mes de julio. Ya estamos entrando en agosto y quiero pasarles mis recomendaciones de las cosas que me parecieron muy buenas o que tienen algo diferente de lo que ya acostumbramos a usar. Aquí se los enseño. Bueno, lo primero que les voy a enseñar son estos dos maquillajes, son infalibles de L'Oreal, no había podido conseguir el tono, estos dos son súper súper conocidos porque son de cobertura perfecta, o sea de alta cobertura, uno es en el tono 303 y el otro es en el tono 307. Me gustan mucho porque su cobertura es perfecta, han sido muy bien criticados porque parecen un maquillaje de alta gama, te deja muy aterciopelada la piel, muy pareja. Creo que este es un producto que vale la pena a las que les están buscando algún maquillaje que cubra las imperfecciones. Esta es muy buena opción y obviamente es de súper. Otro producto que me encantó y que pertenece a la sección de H&M Cosméticos es la Glow Palette. Cuando me la enseñó una amiga y me dijo tienes que probarla porque verdaderamente brilla y este efecto luminoso está genial y te dura todo el día. La verdad me encantó, son estos cuatro tonos, son tonos muy usables porque está desde el bronceado hasta el más clarito y súper súper económica. Vale una cuarta parte o una quinta parte de la fracción de un iluminador de High End. Deben de probar esta paleta, está muy 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 buena. Un producto que he recomprado tres veces es el High Brow de Benefit, que ya lo había enseñado en algunos tutoriales. Es este delineador que es como un corrector que te lo puedes poner alrededor de la ceja y te la deja muy enmarcada, le da como un brillo, como si tuvieras enmarcada perfectamente la ceja y te quita esas manchitas que van alrededor de ella. Me gusta mucho y es de Benefit. Me gustaron mucho estos aretes, que son los de pompones, pero un poquito más arreglados. Son de H&M y sigue la tendencia de tener aretes bastante llamativos, combinarlos con blusas un poquito más sencillas y hacer el punto focal en los accesorios. Haré un video pronto de accesorios donde explico un poquito, porque por ahí me preguntaban cómo combinar los dorados, los planteados o cuáles son los esenciales, les haré algo sobre eso. Pero básicos de temporada, si estás interesada en tener aretes de tendencia que ya llevan algún tiempo, son los de los pompones. Claro hay de diferentes formas y colores, pero siempre los negros se van a utilizar y los puedes usar tanto de día o de noche. Pensábamos que eran muy grandes y muy llamativos, pero no. La verdad, yo sí me los pondría del diario. A lo mejor soy un poco más exagerada, pero sí me los pondría del diario, a lo mejor con un atuendo un poquito más sencillo donde este sea el punto focal. Pero son de H&M. Regresé a Sephora a comprar otro de estos lineadores o sombras de marca Sephora que me encantan. Es un crayón y lo puedes utilizar ya sea como sombra o como delineador. Yo me hago como un delineado grueso y trato de difuminarlo un poco. Este es en un tono verde. Yo soy amante de los tonos verdes, broses para los ojos. Hay toda la gama de colores y siempre los recomiendo mucho porque son igualitos a los de alta gama, son un poquito más económicos. Claro, siempre les recomiendo comprar el sacapuntas. De hecho, tuve que regresar por el sacapuntas porque tenía otro de otra marca y me rompía las puntas, no me las sacaba y se me estaban acabando muchísimo más rápido. Entonces sí recomiendo que si van a comprar alguno de estos gruesos, compren su sacapuntas que tiene doble entrada y funciona muy bien para los lápices, por ejemplo, los delineadores de boca de MAC, funciona perfectamente este sacapuntas. Son muy, muy lindos y muy cremositos y tiene un brillo satinado muy, muy lindo. También por recomendación de otra amiga, las que vivimos en América Latina, todos conocemos a Bisú, lo conocen también en Estados Unidos. Me encontró este delineador líquido que es Bisú, resistente al agua y tiene una punta muy finita. Me gusta mucho también el tono verde, lo hay desde cafés negros, cualquier tono gris. Bastante, bastante bueno. Su aplicación es muy, muy sencilla. Dura bajo el agua, o sea, puedes meterte al alberca y no se te corre. Y el color verde, para las que les guste el verde, este está muy lindo, es un verde árbol oscuro. Bisú es una propuesta súper económica, muy, muy buena y la recomiendo muchísimo para la que no quiere gastar en alta gama. Lo que no sé es cuánto va a durar, pero muy, muy buen delineador. De regalo de una amiga que me lo consiguió para aquellas que viven en Monterrey. Esta marca no la he visto aquí en Guadalajara. Se llama Soap & Glory. Lo compró, me parece, que en una Benavides de Monterrey. Es un mosaico en tonos cafés. La verdad, para el costo, costó, me parece que 200 pesos, que es alrededor de 9 euros, más o menos, 9 dólares, 10 dólares. Se me hace excelente. Tiene su espejo y es como para darte un acabado glow, brillosito y bronceado. No puedo decir bien de esta marca porque es la primera vez que la pruebo, pero me gustó mucho y para aquellas que viven en el norte, seguro la pueden probar. Y sigo probando los productos de Eucerin. Esta cremita que es la Eucerin Yaluron Filler. En el video pasado, recomendaciones, les enseñé las despigmentantes. Bueno, esta es para las edades donde empiezan a llegar las arruguitas. Es un rellenador. Tiene un FPS de 15, de UV protección, piel normal a mixta. Hay diferentes para distintos tipos de pieles. Pero Eucerin ha sido como una gran sorpresa para mí porque todos los productos que estoy recomendando de Eucerin me han encantado, me están funcionando perfectamente bien. Y vuelvo a comprar y estoy comprando como toda la gama porque realmente me gustan. Su precio, bueno, es como cualquier otro producto dermatológico. Por ahí me metí a su página de Eucerin y tiene infinidad de productos. No todos los productos los tenemos aquí en México, pero sí los más importantes. Y creo que vale la pena probar esta que es la anti-edad para las que estén buscando como nuevas cremas y explorar. Tanto te lo recomiendo como un dermatólogo como en la misma farmacia dermatológica que se van mucho por esta manera. Me encantó este producto de Moroccan Oil porque te deja el cabello muy, muy sedoso. Le quita lo grasoso, le quita lo opaco, te da un brillo. El olor es pues bastante rico, es como un poquito como algodón. Todos los productos de Moroccan Oil tienen un olor lindo para las que les importa el olor. Y bueno, es un producto no necesariamente económico. Fue de 528 pesos que serían, no sé, a lo mejor unos veintitantos dólares, veintitantos euros. No son productos baratos, pero sí son productos que no los vas a utilizar diario. Y si los utilizas diario, traen mucho, mucho producto y vale la pena comprar a lo mejor uno bueno porque te va a durar muchísimos meses. He escuchado que llegan hasta durar medio año. Si lo bates bien siempre antes de utilizarlo, no pierden, por así no pierden la fuerza del spray al salir. Y a mí el que más me gusta es este de Moroccan Oil. Otra cosa que me gustó y me simplificó mucho la vida ahora que salí de vacaciones a la playa fueron estas cobijitas para la que tenga niños o la que guste ir a la playa. Le van a encantar. Las puedes conseguir en distintos lugares. De hecho, vi unas muy parecidas a estas en Esfera. Esta es de una tienda local de la playa. Pero lo que me gustó es la idea de llevar algo no tan pesado y que lo puedes extender en la playa. Te puedes sentar sin estar sobre necesariamente en la toalla porque o te secas o te sientas sobre la toalla mojada. Como que es una opción diferente, muy linda, que se ve muy coqueta. Les voy a dejar por aquí una imagen. Se ven muy padres y no pesan. Te ayuda mucho como a simplificarte la vida. Las que ya saben que soy amante de bolsas, bueno, no podía dejar pasar este video sin enseñarles esta bolsa que se los había enseñado en cómo empaco mi maleta de playa. Este tipo de bolsas te sacan muchísimo de apuro. Son bolsas que están tejidas para las que no viven en un país latinoamericano. Bueno, son tejidas de plástico. Ya las han hecho muchísimo más monas porque ya les pueden poner hasta su botón para que cambie la forma. Eran como cuadradas. Les han cambiado las asas. Y para salir en esta época de vacaciones se me hacen geniales porque se mojan, las puedes traer en la playa. Si se te marchan de arena con un trapito, las sacudes. Es como una opción muy, muy económica de vestir tu atuendo. Inclusive en ciudad se ven lindas y son muy económicas. Ayudas como que a la parte artesanal de todos nuestros países porque aquí las tejen y las hacen. Pero bueno, aquí en México son algo, una versión muy económica de una bolsa donde hay distintos tamaños. Hay unas enormes que sirven para llevar toallas y llevar comida. Y puedes como que transportar muchísimas cosas sin estarte preocupando en arruinar la bolsa. Bueno, chicas, estos fueron mis favoritos del mes de julio. Muchísimas gracias por regalarme su like, por haberse suscrito. A todas aquellas que acaban de llegar a mi canal, bueno, hay infinidad de videos desde los más sencillos hasta los más complejos. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo en apretar el botón y verme una vez o dos veces a la semana. Y ya saben, subo videos jueves, seguro, domingos, casi siempre seguros. Y las espero en mi próximo video. Les dejo aquí abajo mis redes sociales. Prontamente estaré haciendo unos cambios en mis redes sociales, ya les iré avisando. Pero estoy haciendo más Instagram. En el Instagram pueden ver los looks diarios, casi diarios de lo que me estoy poniendo, de lo que compro, cómo lo combino streetwear con lo high-end, cómo hago un poquito de combinaciones de prendas también que ya tenía desde hace muchos años y las adapto a lo que voy comprando nuevo. Espero verlas por mi Instagram, por mi Facebook y espero verlas en mi próximo video de seco. Les mando un beso y muchas, muchas gracias. Chao, chao.